¡Muy buenas a todos chicos! Soy... Rrrrrrr... RevengeKiller Y espero que sea hoy un grandísimo día con el regreso de una de las secciones más pedidas, más esperadas de los últimos meses. Muchísimos vídeos diciéndome Revenge, ¿cuándo va a regresar en las espejo? Revenge, ¿qué pasó con el as espejo? Pues hoy, como bien habéis leído, regresa el as espejo en sustitución de Loco Monotype. Soy consciente también de que hay muchísima gente que le da pena que desaparezca Loco Monotype, pero bueno, estaba saliendo un combate interesante, un combate loco de verdad y aprovechando las normas al máximo, no sé, uno cada 2300 trillones de años. Por lo tanto, creo que es mejor tener una sección con las reglas bien definidas a una que tenga las reglas un poquito al aire, que cada uno las interpreta como quiere y al final prácticamente nadie está de acuerdo y salen cosas o muy malas o muy extrañas, pero al final que eso, no suelen convencer a nadie. Por lo tanto, intentaremos que con el as espejo vaya la cosa mejor y no será el as espejo que todos conocéis. Bueno, aquí me acabo de venir arriba, me imagino a alguien nuevo diciendo Madre mía, el tonto polla este, el flipao este, ¿de qué carajo está hablando? Y la verdad, tenéis toda la razón, el as espejo dudo que la conozca demasiado porque era cuando tenía, no sé, 10.000 suscriptores más o menos, luego desapareció y dudo mucho que la conozcan demasiada gente actualmente. Por lo tanto, para los que la conozcáis, os diré que veáis las normas porque va a venir un poquito reformada, intentaremos que sea un poco más fresca, pero sobre todo, que vosotros participéis, que todo el mundo participe, ya veréis a lo que me refiero, ¿vale? Y bueno, para que seáis nuevos, pues directamente espero que os mole y espero que os produzca bastante hype y sobre todo que le deis cariño. Es una sección que cuesta bastante, por eso desapareció. Es bastante costosa, hay que estar muy encima de ella, etcétera, pero bueno, ya sabéis que me gusta darlo todo e intentaré seguir haciéndolo. Vamos a ver cómo participar en primer lugar y luego las reglas de la sección. No os la perdáis, que luego pasa lo que pasa. Luego vienen las descalificaciones y las faltas de respeto a los que intentan participar bien. Así que vamos al lío y no os lo perdáis. En primer lugar, tener cuenta en Twitter y seguirme en Twitter, obviamente. Siempre lo vais a tener abajo en la descripción, es afrodita-pkm y en todas las secciones del canal, en todas, se participa vía Twitter. Siempre pongo un tuit después de cada vídeo para participar, nuevamente entre media hora y una hora después de que se publique el vídeo. Y ahora, aunque no sea un combate, da igual, lo voy a publicar exactamente de la misma manera. Habrá un tuit todos los jueves, es decir, como hoy. ¿Qué tendréis que retuitear? Luego, a partir de todos esos retuits, el sábado sacaré el aspirante. En este caso, al ser la primera vez, voy a sacar a los dos aspirantes. El que esté en primer lugar va a ejercer de as, que esto es bastante importante, la verdad. Y el que salga en segundo lugar, pues va a ejercer de aspirante. Y ahora me estaréis diciendo, ¿y por qué no está de as la persona que estaba de as cuando desapareció la sección? Bueno, porque ya no existe, no penséis que no me he acordado ni muchísimo menos. De hecho, sigo teniendo apuntado su Twitter, pero ya no existe. No sé si se lo cambió, no sé si desapareció, no sé si sigue en el canal o no. Pero si estás viendo esto, oye, esto es modificable todo. Si está viendo esto esa persona y de verdad me puede demostrar que era el antiguo asespejo, obviamente va a mantenerse en el trono para esta primera semana y sacaría solo un aspirante. Pero bueno, lo dicho, me lo tendría que demostrar al final y eso supongo que será bastante complicadito. Luego, el as de la sección ha de quedar con el aspirante para combatir. Esa es la función que tiene el as, ¿vale? Intentar quedar con el aspirante y si hay algún problema es el as el que me lo tiene que comunicar a mí. Y me dice, oye, Rivens, he intentado contactar con el aspirante y no me responde ni pa' Dios. Entonces yo lo que hago es sacar a otro aspirante y se lo digo a él, ¿vale? Le digo, mira, ha salido esta persona, vuelvo a contactar con esta persona y así sucesivamente hasta que alguien conteste. Normalmente todo el mundo contesta, ¿vale? El as de la sección ha de enviarme la batalla antes del miércoles. Antes de cada miércoles el que esté de as tiene que enviarme el combatillo. Ya sabéis, vais a la festiestapa, vais al PC que está dentro del castillo y allí subís vuestro vídeo de combate, os dará un código de combate y ese es el que me tenéis que pasar. No se lo deis a nadie antes de ver el combate, por el hecho ese. De que lo normal es que haya hype para ver el combate, digamos, en directo el día que sale y que no lo miren vuestros amigos antes ni nada por el estilo. Sinceramente, eso sí que lo considero un insulto a lo que hago yo, a mis esfuerzos, a mi trabajo, a mi edición, etcétera, ¿vale? En caso de desconexiones, esto es lo que se hará y es lo que voy a explicar. Obviamente, si había un ganador, espero que se pueda demostrar, que no haya conflictos ni muchísimo menos, porque eso sí que me apenaría una barbaridad. Pero si ya había un ganador y se desconectaron, quedará de ganador la persona que ambos estén de acuerdo que había ganado, que eso no es muy difícil, ¿vale? Se sabe perfectamente quién podía ganar y quién no. Bueno, dicho esto, se haría otro combate completamente nuevo, dando igual el resultado. Es decir, aunque perdiera a la persona que ganó con anterioridad, o sea, el ganador original, digamos que subiríamos otro combate, pues por subir algo, porque ya sabéis que si se desconecta, no habría combate que subir y eso es lo que no queremos, ¿vale? Así que digamos que si subiría uno de exhibición, pasara lo que pasara, ganara uno, ganara al otro, daría exactamente lo mismo, ¿vale? Aunque bueno, esto es lógico, si se desconecta al principio, yo que sé, en los 5 o 10 primeros turnos, y podéis repetir esos primeros turnos siempre y cuando no haya pasado algo espectacular, en plan un crítico loco, en plan una quemadura, ahí vete tú a saber de qué, etcétera, pues intentad repetir los turnos hasta que quede todo como estaba. Y a partir de ahí, pues, un combate interesante. Lo dicho, en principio no tiene que haber ningún problema en que lo hagáis bien, a no ser que haya aquí un conflicto de flipaos y uno diga que no, que gane yo y lo otro que ganó él y haya egoísmo por todos lados, pero la verdad, nunca me ha pasado esto y espero que no me pase nunca porque esto no os doy dinero por participar ni nada por el estilo. Esto es para pasarlo bien y para disfrutar, única y exclusivamente. Seriedad y compromiso a la hora de participar. Ya sabéis que hay mucha gente que va a querer estar, por lo tanto, si salís de aspirantes, si esa semana vais a participar es porque podéis, porque no vais a tener trabajo, porque no tenéis ningún problema personal, ni estudios, ni exámenes, ni nada por el estilo. Y hay mucha gente que sí, de verdad, quiere participar, así que intentad tener, pues, eso. Respeto por todo el mundo y compromiso. Luego, respeto a cada jugador siempre. Esto sigue siendo un juego. Y a partir de ahora voy a ser bastante drástico en esto. Es decir, si yo veo que alguien en los comentarios de un vídeo insulta y veo que va de mal y luego reconozco a esta persona en Twitter, para mí va a quedar completamente expulsada de la sección. Es decir, aunque saliera en el tuit, yo no lo sacaría, ¿vale? Lo ignoraría por completo. Yo quiero en este canal que la gente se respete. Da igual que seas un jugador experimentado. Da igual que empezaras ayer, que empezaras hace un mes. A mí eso me la pela, ¿vale? Yo lo que quiero es que los jugadores disfruten, que cada vez haya más jugadores, que los comentarios todos intentemos ayudar. Yo con mis comentarios por un lado, vosotros con los vuestros, pues, por eso, por vuestro lado. Y que cada jugador vaya mejorando poco a poco, pero sobre todo, que se motiva a jugar, que se sienta acogido por la comunidad. Que para eso tenemos la mejor comunidad, ¿vale? Lo de decir, madre mía, qué número es ese, madre mía lo que ha hecho el otro, no sé qué. Eso no conduce a nada, ¿vale? Las críticas destructivas no conducen absolutamente a nada. Así que, el respeto va a ser el santo y seña del canal, siempre, por encima de todo. De llegar a 10 victorias, habría un combate exhibición contra mí. Lo de combate exhibición está ahí, tenía que ponerlo entre comillas, realmente. Porque, si alguien llega a 10 victorias, el anal que me va a hacer, va a ser bastante, bastante interesante. De hecho, vosotros os vais a reír una barbaridad. Yo no, pero vosotros sí. Dicho todo esto, vamos con la regla. Digo, las reglas. Combates alternos, singles, barra doble, 6 contra 6. Esta es una de las novedades. En fin, todas estas últimas secciones de Locomono Time, etcétera, habían sido con combates alternos. Pues en esta, seguirán siendo alternos. Singles y dobles. Y luego, otra de las novedades. Esa era una novedad. Ahora viene otra novedad. En cada vídeo voy a poner una encuesta para que decidáis qué jugar, qué ver de cara a la próxima batalla. Va a haber varias opciones. Podéis elegir, yo que sé, un combate regional. Podéis elegir, por ejemplo, un combate Little Cup, ¿vale? De Pokémon Crías. De la tier NFE, que nunca sacamos ningún combate. Es decir, el Not Fully Wolf. O combate Sou, combate Super. Lo que queráis, ¿vale? Hay mogollón de opciones. Yo pondré alguna que otra opción. Creo que no puedo poner todas. Pero entre las opciones que os dé a elegir, vosotros podéis seleccionar qué queréis ver o qué queréis jugar en caso de que os haya tocado a vosotros. Pero eso sí, como va a decidir la mayoría, tampoco es que podáis pinchar demasiado si os toca jugar. Dicho todo esto, pues eso. Yo creo que esto es bastante interesante para, bueno, para todos, creo yo. Si no os mola esto, también me lo podéis decir. Pero creo que puede estar bastante bien. Bien, lo interesante de la regla, también de la sección. El equipo del Ash siempre va a ser Shiny. Y el del Aspirante, no. El resto, todo igual. Cuando digo todo igual, es todo. Los mismos Pokémon, los mismos objetos, los mismos movimientos, los mismos IVs, la misma repartición de Eps. Absolutamente todo igual. Y es algo obvio también. Bien, el equipo va a ser Shiny, el del Ash, siempre y cuando un Pokémon pueda ser Shiny. Imaginaos que sale Solgaleo. Solgaleo ya sabéis que tiene Shiny Lock. Por lo tanto, ambos Solgaleos serían no Shinies. Pero bueno, creo que esto es bastante evidente, ¿vale? Siempre será Shiny los Pokémon que legalmente puedan ser Shinies. Los equipos serán dados por mí y se los podrán quedar. Pues esto no hay mucho que recalcar, ¿no? Yo, bueno, cada vez que salga el Aspirante, cada vez que salga el Ash, estaré en contacto con ellos. Les abriré privado por Twitter y quedaré con ellos para entregarle los equipos. Equipos que se van a poder quedar. No me los tenéis que devolver, ni muchísimo menos. Así se sacarán los equipos de manera aleatoria. Mirar vídeo. ¿Qué vídeo? El que voy a grabar a continuación. Voy a hacer un corte, os voy a poner el vídeo, que realmente lo grabaré después o otro día, da igual. Pero vosotros lo vais a ver a continuación. Y será de esta página de donde sacaremos a todos y cada uno de los equipos. No voy a profundizar demasiado en ella, pero como veis, trae absolutamente de todo. Y todo lo que vosotros podéis elegir. Podemos escoger una tier, de Uber o U. Incluso Not Fully Evolved y Little Cap. Cuidado a esto, los handbongs. Obviamente no entran en el trato porque en 3DS creo que no puede haber handbongs ni nada por el estilo. Pero bueno, da un poco igual. El caso es que incluso toda esa gente que quiera, por ejemplo, combates de baja tier, aquí vamos a poder hacerlo de vez en cuando. Igual que combates monotypes, igual que combates regionales. Y luego el set, pues siempre va a ser viable, ¿no? Porque el random, ya sabéis, el viable es que tengan sentido los movimientos en el Pokémon y random, pues que no lo tenga. De todos modos, viable creo que va a ser siempre lo más divertido y lo mejor. Y a partir de ahí, lo que sea, por ejemplo, un Little Cap y que a la vez sea monotype. Así podemos sacar algo completamente ultra mega random y puede estar muy interesante. Y ahora seguimos con el vídeo. Los participantes no podrán cambiar nada de sus Pokémon. Nada. Es decir, si, por ejemplo, el aspirante se entera que las cambió algo o evidentemente vemos que hay un movimiento que no cuadra, que no tienen los dos. Yo sé qué movimientos tiene que haber porque yo voy a tener los equipos y demás. Si hay algo que no cuadre, le han cambiado los EPS, le han cambiado lo que sea. Si algo no está como yo lo entregué, es descalificación automática, ¿vale? Completamente automática. Se mantienen todas las cláusulas del juego limpio. Es decir, la Evasion Cloth, la Moody Cloth, la Sleep Cloth. A ver, básicamente son las de toda la vida. No puedes dormir a más de un Pokémon rival a la vez. No puedes utilizar movimientos fulminantes como es la siguiente, aunque se haga en el set. Eso da exactamente igual. Tampoco se puede subir la Evasión de manera directa, ni con doble equipo, ni reducción, ni movimientos Z que le aumenten. Ni tampoco se puede llevar la habilidad Veleta. Aunque, lógicamente, al dar yo los equipos y tal, pues me imagino que eso no va a salir ni sin querer. De todos modos, eso. Están todas las cláusulas del juego limpio. Y, pues ya estaría, chicos. La verdad que estas son todas las reglas. Tengo bastante hype por ver qué ocurrirá. Y el primer combate, obviamente, lo voy a sacar yo a full, ¿vale? Va a ser un poco aleatorio en todos los sentidos. Y a partir de ahí, pues eso, vais a poder elegir vosotros en la encuesta entre las opciones que os dé. Dicho todo esto, obviamente tenéis la caja de comentarios para decirme qué os parece, si creéis que falta algo, que sobra algo. Porque es importante que miréis si hay comentario fijado por mi parte. Que muchas veces se me pasa algo y lo acabo poniendo en un comentario fijado. Que igualmente es la regla del, bueno, de la sección en este caso, ¿no? Así que, cuidado con eso. No es solo lo que aparece en pantalla, sino lo que está en el comentario fijado. Lo dicho, me lo podéis poner lo que queráis. Espero que os mole. Espero que estéis bastante hypeados por ver esto. Y que salgan auténticos combatazos. Pero bueno, eso, casi, casi, incluso también los de menos. Que disfrutemos, que lo pasemos bien. Y que nos echemos las risas. Ya sabéis, tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y gracias por aguantarme hasta el final. Os mando un saludito. Y un abrazo enorme a todos vosotros, caro de Asus. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!